Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy vamos a analizar la voz de la cantante Estela Núñez interpretando Aires del Mayab. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal pueda continuar adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de análisis de la voz de la cantante Estela Núñez. Me han dicho que me voy a sorprender muchísimo por la voz tan clara y el falsete tan bonito que tiene. La canción más pedida ha sido Aires del Mayab. Y allí vamos a analizar la voz. ¡Vamos allá! ¿Me van a ayudar a cantarla, eh? Es que ahora como está de moda acá, iba a tirarte. Ya lo hago con mucho cuidado. Lo estoy diciendo por tu compadre, ¿verdad? Ay, yo no sé. A ver maestro, por favor, otra vez. Vale, empiezo ya porque lo que me gusta, no la he escuchado cantar todavía, pero me gusta tremendamente la actitud de la cantante. Me gustaría recalcar una cosa. Casi más se cae, pobrecita. Ha dado un pequeño trasquilón en el escaloncito, pero me encanta por la actitud, ¿no? La forma de reírse de sus propios fallos, de ser natural. Me encanta la naturalidad de la gente, la naturalidad en los artistas. Lo que está haciendo es acercarse aún más a la gente que la está mirando. Se demuestra que está cantando en vivo. Ha parado la orquesta y supongo que ahora volverá a empezar. Mira. Me quitaron la onda. Ah, mi rebozo. Que no lo quería. Y esta es de bendice. Ok. Acabo de enterarme lo que es un rebozo. Madre del amor hermoso, chicos. Yo no sabía lo que significaba la palabra rebozo. Ahora, ahora lo estoy viendo. ¡Qué guapa, ¿no? ¡Qué guapa, ¿no? Bueno. ¡Bonito! Tiene una voz tremendamente agradable de escuchar. Me gusta la cadencia con la que va cantando. Es como que va meciendo la canción, ¿no? Como mesera a un bebé. Exactamente eso es lo que está haciendo. Es una cadencia especial que utiliza ella para cantar. Es muy dulce. Es muy melosa. Muy melodiosa. Me gusta muchísimo la voz de Estela Núñez. Y tiene un vibrato esa frecuencia como un denominador. Como siempre les cuento, ese vibrato tan especial, tan marcadito, que va siempre a tiempo, ¿no? Va a tiempo con el mariachi. Hablando del mariachi, están súper elegantes. Me encanta el traje blanco. Me encanta. Lo veo, no sé, lo veo súper elegante cuando se visten así de blanquitos, súper, súper pulcro, súper prolijitos, como digo yo. Y está sonando maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Al barranas blancas rocas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Al barranas blancas rocas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Madre mía. Es que me encanta, de verdad. Vamos, tiene un belting. Vamos a ver en piano, que no sé qué nota está haciendo ahora. Lo vamos a ver ahora mismo. Vale, es una nota de pasaje. Es un La 4, pero por lo que estoy viendo, a ella le queda tremendamente cómoda. Creo que tiene una tesitura más bien alta, ¿no? Para cantar, me parece a mí. La veo muy cómoda. La veo perfectamente colocada, precioso. Además, tiene una buena capacidad de aérea. Sabe distribuir el aire muy bien para poder sostener esa nota. Es el La 4. Y además que la sostiene vibrada todo el tiempo, ¿no? Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, Estela Núñez. Flip. Toma ya. Esto me encanta el juego. Ay, los violines, Dios mío. Me encanta. Es que me encanta, es que me encanta, es que me encanta, es que me llena de energía. Es que, uff, esta música tiene... Levanta un muerto, esta música levanta un muerto. Yo no sé si es que yo en otra vida viví por allí, pero de verdad que siento la música, me emociona. Siento la música muchísimo. Me encanta el mariachi, por el amor de Dios. Mariachi San Francisco, no los conocía. Ya me pueden estar pasando información. Están en activo actualmente. Me gusta mucho cómo suenan. ¿Qué decirles de Estela Núñez? Tiene, como ya les decía, tiene una textura alta. Está haciendo voz de pecho constantemente, aunque utiliza ese paso al falsete en notas cortas, lo que se le llama al flip. Vale, hace un poquito de falsete en algunas notas, como un llanto. Es como si fuera un sollozo, ¿no? Para mezclarlo. Y le queda muy bonito. Pero tiene una peculiaridad, la particularidad de la voz que tiene, que es muy cristalina. Se entiende todo. Otra cosa, otra cosa difícil de la canción, es que es como una especie de trabalenguas, ¿no? Tiene muchos altibajos, tiene muchos modos, ¿no? La canción, donde de repente puede sostener las notas, puede mecer la canción, pero de repente empieza a cantar rápido en un abtempo como si fuera un trabalenguas. Y eso es muy difícil de pronunciar. Tiene que tener una buena articulación para que la lengua no se le trabe, ¿no? Y eso también habla de un buen saber hacer, de una buena vocalización, ¿no? Vámonos a la jarada, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tendremos que zapatear. Tanta un terno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes. ¡Uy! ¡No me lo creo! ¡El toro! ¡Esto está buenísimo! ¡Qué guay! ¡No te vayas que vas a zapatear! ¡Vas a ganar el toro! ¡Me encanta! Es que es una crack, es que es una crack. Te das cuenta la naturalidad, como lo que hace un artista, que te hace que te lo pases bien, que te guste lo que estás mirando, da show, da show. Además de la voz y del mariachi y todo, es tan importante el que está ahí adelante para dar show y para que la gente se lo pase bien y que se te pasa volando. Mira, ya está acabando la canción, se me pasa volando. Ahora mi tanque de oxígeno, ¿qué va a hacer? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿A dónde fue? ¡Ahí está! Ahí es cuando quiebra, ¿no? Cuando pasa el tieso. Esa voz ha vuelto a sostener en el A4. Muy bonito. Sostiene muy bonito. Muy bonito. ¡Qué buena es, por Dios! Es muy buena, chicas. Es muy buena, es muy buena. Madre mía, es muy buena. Me ha encantado este de la luna, Dios mío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! A ver, para ser muy buena no hace falta mandarse en una sexta octava o en una quinta octava. O sea, simplemente con saber desarrollar bien lo que tienes y trabajarlo de manera correcta, de manera impecable como lo hace ella, ya eres una buena cantante. No hace falta tener 20 octavas en tu registro para ser un buen cantante. Lo que hace falta, porque yo siempre se los digo a los alumnos, los alumnos siempre quieren sumar más octavas, ¿no? Y llegar al más alto o llegar al más bajo. Siempre pasa lo mismo. Pero a mí lo que me interesa, no me interesan las octavas que manejes. Me interesa que lo que manejes lo hagas bien. Lo hagas correctamente. Lo hagas no, correctamente no. Lo hagas perfecto. Porque ya solamente manejar tres octavas y manejarlas en condiciones ya cuesta muchísimo. No todo el mundo puede manejar la voz de manera perfecta, ¿no? Entonces, me interesa esto. Me interesa que ella se ha movido dentro de su rango vocal y lo ha hecho maravillosamente bien. Me ha encantado conocerla. Ya saben que si quieren más Estela Núñez, me lo dejan aquí en los comentarios que yo lo haré encantadísima. Espero vuestros likes si les ha gustado este vídeo, como los comentarios, las suscripciones, las colaboraciones. Todo eso me ayuda a continuar adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.